El pasado 11 de abril El pasado 11 de abril de este año la Organización Internacional del Trabajo cumplió 100 interrumpidos años de una importante labor, un organismo que tiene hoy 187 estados miembros y de estructura tripartita, estados, empleadores, trabajadores, con 189 trascendentes convenios y 205 recomendaciones elaborados que son estándares globales para la humanidad dentro de lo que es el mundo del trabajo. Su nacimiento se produce en el contexto histórico de la finalización de la Primera Guerra Mundial, un momento de crisis en lo que los estados asumen el compromiso en el entendimiento de que la paz solo puede lograrse con la justicia social, condiciones de trabajo dignas, justas y pisos de protección. Los pisos de protección mínimos son necesarios y precisos para el desarrollo. Tiene hoy la OIT nuevos desafíos y mediante el tripartismo le toca seguir bregando por el bienestar material y desarrollo espiritual, condiciones de libertad, igualdad, seguridad económica en el mundo del trabajo. En este aniversario no puedo dejar de hablar sobre el trabajo decente y el pleno empleo productivo de la agenda de desarrollo sostenible, agenda 30 de la que tanto se habla, es el objetivo número 8, que expresa ni más ni menos que la concreción de sus principios y derechos fundamentales. ¿Por qué este interés en el trabajo decente? Porque el trabajo es alimento, es calidad de vida, es oportunidad, es dignidad, desarrollo y paz para una sociedad. En el informe de expertos que se elabora con motivo de los 100 años de la OIT, propone un interesante programa con visión de futuro, centrado en las personas y que tiene como ejes, tres ejes interesantísimos. Lo leo, aumentar la inversión en las capacidades de las personas, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, tres, incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Para concluir, la OIT ha desempeñado un papel ejemplar y está destinada a seguir siendo guía en la reorientación de la economía, de la macroeconomía, pero con un crecimiento de trabajo decente, garantías laborales para poner fin a la pobreza y avanzar hacia una sociedad con espacio de todos y para todos. Estamos próximo al 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo y donde rendimos homenaje conmemorando, digamos, luchas históricas, los derechos alcanzados. Sin embargo, la lucha continúa. Tenemos la responsabilidad desde el lugar que ocupamos, señor Presidente, de continuar trabajando sobre los parámetros y principios internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que se establezcan estrategias nacionales, es decir, las políticas que necesitamos para el trabajo decente, haciendo frente a los desafíos actuales desde la realidad, con estadísticas, la creación de oportunidades, empleos de calidad, igualdad, los desafíos propios que nos traen las nuevas tecnologías, las capacidades que requieren, y por sobre todo, con el diálogo social, que es piedra angular de la Organización Internacional del Trabajo, a los efectos de alcanzar ese anhelado desarrollo sostenible, bienestar general y la paz social. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Con sus palabras quedan rendidas, queda rendido el homenaje.